Muchas personas en Estados Unidos obtienen licencias. Por ejemplo, una licencia de constructor, General Contractor. Para esto, deben aprender a dar exámenes, porque estos test, estos exámenes, generalmente se lo hace a libro abierto. Entonces, ¿cómo se debe dar una prueba a libro abierto? Bienvenidos. Antes de iniciar el video, quiero comentarles que si usted se suscribe al canal y comenta en este video, automáticamente estará participando en el sorteo de un curso para convertirse en preparador profesional de impuestos totalmente gratis. No se puede perder esta gran oportunidad. Recuerde, suscríbase al canal y mientras más comente, más oportunidades de ganar lo tiene. Aquí comenzamos. ¿Qué es un examen con libro abierto? Bueno, este es un examen que le permitirá a usted llevar un material o, en su defecto, un texto que ha estudiado. Es claro que usted estará pensando que no es nada complicado, ya que solo tendrá que buscar la respuesta correcta en el libro y contestarla. Pero bueno, temo decirle que está equivocado, porque así no es como funciona este tipo de exámenes. Generalmente, estas pruebas son complicadas. ¿Por qué? Se preguntará a usted, bueno, para dar estas pruebas, usted deberá tener comprensión profunda del material y ser capaz de interpretar, pensar de forma crítica y presentar una respuesta bien escrita y organizada. Pero tranquilo, en este video usted aprenderá ciertas estrategias para que pueda dar una prueba a libro abierto. Entonces, lo primero que hay que hacer es comprender el razonamiento detrás de este examen. En esta prueba, usted no deberá memorizar todo un texto, ya que toda la información estará con usted. Pero la cuestión aquí es que para responder las preguntas, usted deberá reflexionar la información aplicada. Ahora, existen dos tipos de pruebas con libro abierto. La restringida, que significa que el material está limitado a documentos específicos, como un libro de notas o un libro de texto. Y la no restringida, que significa que no existe un límite con respecto al material que pueda llevar al centro de pruebas. Asimismo, la memorización es innecesaria en este tipo de pruebas. Sin embargo, eso no significa que no tenga que estudiar. El enfoque de estos exámenes se centra en comprender el material. El profesor no le pedirá que defina X, sino que explique cómo aplica la situación en Y. Para hacerlo más claro, Las propuestas no serán así. ¿Cuál es el apellido de Romeo en la novela de Shakespeare? Sino más bien, será una de las siguientes maneras. Usando citas, explique por qué la familia de Romeo contribuyó a la muerte. ¿Me hago entender? Luego de tener claro cómo se maneja esta prueba, debemos entender que si el examen permite llevar un libro, tendremos que organizarlo con anterioridad, para poder encontrar la información más fácilmente. En este caso, podemos utilizar resaltadores para marcar términos claves que nos ayuden a responder. Las notas en los márgenes también pueden ser una buena forma de organización, en caso de estar permitidas. También se puede separar las hojas con notas adhesivas de varios colores, para marcar las páginas más importantes. Ahora, existen tips de lo que puede ayudar a estudiar y prepararse. Tip número uno. Escriba su interpretación sobre la información del libro. Recuerde que lo que se evalúa principalmente es su interpretación. Tip número dos. En el caso que su profesor le proporcione preguntas modelo, respóndalas mientras estudia. Las pruebas a libro abierto promueven la comprensión genuina del material. Tip número tres. Forme grupos con estudiante. Es válido hacer por videollamar. Como la tecnología ahora lo permite. Aquí podrán debatir acerca de la información, y este conocimiento lo podrá aplicar en el examen. Sin embargo, algo que llegue a ser muy obvio, pero muchos lo pasan por alto, es asistir a todas las clases. Estudiar para una prueba de libro abierto no consiste en memorizar el material, sino en comprenderlo en profundidad, con la ayuda de las clases impartidas por sus profesores y los enfoques explicados en la clase. Si asiste a sus clases, le será más fácil realizar la prueba. De esta manera, si existe algo que no comprende, puede tomar nota y podrá preguntarle a su profesor. Tenga presente que no hay nada de malo en no comprender un tema. Un buen maestro estará feliz de que tenga preguntas. Continuando con estos consejos, un error que muchos cometen es que a menudo se ven tentados a transcribir casi todo el texto o la clase mientras se preparan para la prueba de libro abierto. Sin embargo, este método no solo tomará mucho tiempo, sino que no es efectivo. Por eso, es aconsejable que preste atención cuando un profesor hace énfasis o recalca un tema. Seguramente, este estará en alguna pregunta. También es bueno tomar nota al final de la clase cuando el profesor resume los aprendizajes más importantes del día de la clase. Después de todo esto, llegará el día de la prueba al libro abierto. El mejor consejo que debe llevarse para ese día es conservar la calma. La ansiedad no ayuda en nada y puede afectar su rendimiento. Así que debe estar tranquilo, ya que si tomo en cuenta todos los detalles mencionados anteriormente, le irá mucho mejor. Pero si los nervios son muy fuertes durante el examen, tómese un tiempo. No dude en detenerse. Cierre los ojos y respire profundo para que se logre calmar antes de seguir. Ahora, también existen algunas estrategias para cuando usted esté dando la prueba, para que aproveche al máximo su tiempo y lograr una buena calificación. Es muy probable que la prueba sea con tiempo, por lo que es mejor que se tome unos segundos para calcular cuánto se debería demorar por cada una de las preguntas estipuladas. Otro consejo es que trate de responder el mayor número de preguntas sin el libro. Con esto ahorrará tiempo para las preguntas que no tiene aún una respuesta clara o que le resulte mucho más difícil. Y cuando se tope con una pregunta demasiado complicada y no tenga una buena idea, en ese momento, para contestarla, déjela y retómela al final para que pueda organizar sus ideas y la pueda responder. En el caso que usted ya haya terminado la prueba y aún le sobre tiempo, lo mejor que puede hacer es revisar las preguntas una vez más, aprovechando las anotaciones de su libro. Aquí podrá conseguir posibles errores o identificar las preguntas cuyas respuestas crea que son pobres y podrá mejorarlas en el tiempo restante. Por último, aquí le traigo algunas advertencias. Nunca transcriba muchas notas, ya que esto le afectará a la hora de buscar información. Y nunca copie textualmente de los libros. Esto se considera plagio. Y le podría costar la pérdida del curso. Así que, muy atento con esta información. Espero que le sirva de mucho y apruebe su examen. Hasta aquí el video de hoy. No olvide que si usted se suscribe a mi canal y comenta en este video, podrá ganarse un curso de preparador profesional de impuestos totalmente gratis. Gracias por quedarse hasta el final de este video. Nos vemos en el próximo. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.